El agua es un bien común vital, pero frágil. Cada vez es más escasa y se degrada continuamente por nuestras actividades humanas. El agua que usamos para regar las plantas está contaminada con nitratos y otros pesticidas. Estamos resignados. Desde hace varios meses, en distintas zonas de Francia, los distribuidores de agua potable han descubierto una gran cantidad de metabolitos. Son moléculas derivadas del pesticida clorotalonil, prohibido en la Unión Europea desde 2020. Estoy embarazada. ¿Podré darle agua del grifo a mi futura hija? ¿Cómo el alimento más regulado en Francia ahora parece estar altamente contaminado? Hay clorotalonil incluso en el agua de Evian, que supuestamente es el agua más pura que se le puede dar a los niños. El departamento del Loire Atlántico, en el oeste de Francia, es conocido por ser el huerto de los franceses. Aquí la tierra es arenosa y el agua abundante. Los habitantes viven entre cultivos de verduras que crecen en invernaderos y a cielo abierto. El problema es que esta horticultura intensiva contamina las aguas subterráneas y superficiales. En este momento, con los años, cada vez cae menos agua. Debe haber contaminantes en los tomates y en las fresas. Estamos resignados. Esta pareja de jubilados bebe el agua de los pozos y del grifo. Joel pertenece a una asociación de defensa de los consumidores. Sigue de cerca el desarrollo de la contaminación de esas dos aguas. Yo no le aconsejaría a una mujer embarazada que tome agua de los pozos porque nos hemos dado cuenta de que con una tasa de nitratos incluso inferior a 40 o 50 miligramos, la cantidad de cánceres en los niños es importante. Joel conoce información detallada de su productor de agua, Atlantico. Desde 2016, el vicepresidente de la empresa, Miquel de Ranjon, encargado de la seguridad sanitaria, se ha interesado por los efectos que tienen los metabolitos sobre la salud. Fue uno de los primeros en advertir sobre su presencia en el agua potable, en concentraciones bastante superiores a las normativas. Es una locura decir que todas estas viviendas no pueden beber el agua que se saca de aquí, que es necesario ir a buscarla a 40 kilómetros, mezclarla, hacerle un tratamiento, porque el agua de aquí está demasiado contaminada. Está tan contaminada que incluso después de mezclarla todavía quedan moléculas que no conocemos. No sabemos qué impacto tendrán esas moléculas sobre la salud humana. Gracias a programas de análisis sofisticados, Atlantico encontró hasta 470 moléculas en sus pozos. Bien sean pesticidas, medicamentos, en fin, cualquier actividad humana se encuentra en las aguas. Hoy por hoy no conozco una sola clase de agua que no esté contaminada. La contaminación está bastante generalizada y por eso es necesario utilizar tratamientos para purificar el agua, para que pueda ser apta para el consumo. Los usuarios de pesticidas no tienen la obligación legal de comunicar cuáles emplean. Para identificarlos, Atlantico hace pruebas con su agua tratada en organismos vivientes, bacterias, levaduras e incluso células humanas. Cuando el color es verde es que todo está bien, cuando es rojo es que está muerto. Todos los champiñones se murieron incluso con agua tratada. Entonces ahora estamos tratando de encontrar el nombre de las moléculas que puedan explicar este efecto tóxico. Este, por ejemplo, es un metabolito que no se había identificado en los controles clásicos. En 2020, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria, ANSES, lanzó una investigación sobre este metabolito en 300 puntos de Francia. Pero no fue sino hasta tres años después, el 6 de abril de 2023, que reveló su presencia en más del 50% de las aguas tratadas en el país. En todos los puntos de medición se encontró una cantidad masiva de clorotalonil. Eso fue a principios de 2020. En 2023, las agencias regionales de salud todavía no nos habían informado a nosotros, los productores de agua, sobre la presencia de esas moléculas. El clorotalonil actualmente está prohibido en Europa por ser muy tóxico para el medio ambiente y posiblemente cancerígeno. Su productor, el Grupo Agroquímico Singenta, ahora debe probar que esta molécula no representa un riesgo para la salud. En realidad es un escándalo. No se le puede pedir al productor de la molécula que contamina masivamente las aguas que se autoindulte. En Kuong, en el departamento de Dien, las tasas de clorotalonil superan el umbral de seguridad sanitaria. Por lo tanto, el agua no es apta para el consumo. Por primera vez en Francia hubo que cerrar pozos de agua. Obviamente fue una decisión radical y difícil porque es una señal fuerte de que la calidad del agua se ha degradado. Pero era la única solución inmediata. Se establecieron fuertes restricciones sobre el agua. Jean es un agricultor que usa la irrigación en sus cultivos. Un tercio de su producción agraria es orgánica. Dos tercios es integrada. Utiliza pesticidas, pero en menor cantidad que la agricultura convencional. Hace unos años convertí mi granja en un cultivo orgánico. Mi proyecto era continuar con la conversión. Pero considerando el contexto actual, estoy pensando que lo mejor es volver a la agricultura convencional después de las cosechas. Porque sin irrigación en el sector no puede haber agricultura limpia. No es posible. La dependencia de los pesticidas es una técnica que da seguridad y es la tendencia dominante en Francia. Pero las mentalidades han evolucionado sobre los peligros que supone. Los agricultores son responsables por las tasas de clorotalonil y eso no se puede negar. Nosotros lo hemos esparcido. Es algo que nos afecta porque no trabajamos para contaminar el agua, no trabajamos para envenenar a la gente. Nosotros vendemos un producto aceptado por las autoridades, vendido por las cooperativas, así que confiamos. La presencia masiva de este metabolito en las aguas francesas es un desastre para los productores de agua. Las grandes zonas densamente pobladas, como la cuenca parisina, se han visto particularmente afectadas. El CEDIF, Sindicato de la Región Parisina, confirma que el 97% de sus recursos hídricos, como los ríos Sena, Mar y Oas, están contaminados. Estamos a orillas del río Oas. Es la fuente de agua que alimenta la fábrica para producir agua potable. Los valores que se han encontrado de clorotalonil superan el límite de calidad para el agua potable y la industria convencional ha demostrado ser poco eficaz para tratar este metabolito. Eso significa que una gran parte de los franceses recibe un agua que no se ajusta a la normativa. Según el CEDIF, tres de sus cuatro millones de usuarios estarían recibiendo un agua con unos valores hasta cinco veces superiores al umbral reglamentario. Su fábrica de Meris-Oas, equipada con un sistema de nanofiltración por membrana, es la única capaz de retener estos metabolitos. En estos tubos hay una membrana en espiral. Tiene huecos que son entre 10.000 y 100.000 veces más pequeños que el grosor de un cabello. Entonces todas las moléculas que sean más grandes que esos huecos no podrán pasar. En el caso del clorotalonil, las membranas son actualmente la única técnica que permite evitar que se filtre y tiene buenos rendimientos. Hemos alcanzado una reducción superior al 90%. El CEDIF tiene previsto instalar en sus otras fábricas esta tecnología única en Europa. Pero el proyecto ha causado controversia entre los habitantes, los representantes electos y las asociaciones. Por la contaminación, pero también por los aumentos en el consumo eléctrico y de agua de la fábrica. El proyecto está valorado en 870 millones de euros, lo que representará un impacto de 3 a 4 euros al mes para cada hogar. En Francia, para cualquier proyecto industrial de más de 300 millones de euros, es obligatorio hacer un debate público. El objetivo es informar, consultar y contestar preguntas. Nosotros pagaremos por las consecuencias de una contaminación de la que no somos responsables. Y el CEDIF nos dice, no se preocupen, nosotros nos encargamos de todo. Pero no, eso no puede ser. Los que contaminaron son los que deben pagar y lo principal es que se debe evitar la contaminación. Según el vicepresidente del CEDIF, la ANSES podría haberse obligada a aumentar una vez más los umbrales de tolerancia que actualmente están en vigor. Algo que ya ha ocurrido antes. Cuando nos dimos cuenta de que el agua de un tercio de las comunidades no se ajustaba a la normativa, los poderes públicos consideraron que la solución era aumentar los valores normativos para que el agua se ajustara. ¿Eso le parece normal? No, pero ya se ha hecho dos veces. Tras el debate, los miembros del público quedaron preocupados. Tenemos la costumbre de pensar que es potable. Y ahora nos hemos dado cuenta de que casi cualquier ciudadano está bastante contaminado desde la raíz del pelo hasta las uñas de los pies, por los pesticidas y demás. Este opositor considera que el proyecto es un permiso para seguir contaminando, porque todos los elementos contaminantes extraídos se vuelven a verter en los mismos ríos al final del tratamiento. Aquí tendremos que pagar una suma considerable por deshacernos de una contaminación que se va a volver a verter en el río y otras fábricas que están en Utesien y en Iblins va a pasar lo mismo. Descontaminar y pasarle la contaminación al siguiente que se la enviará a los que están en el Eure o en Normandía. Esa manera de hacerlo no tiene ningún sentido. ¿Cómo mantener la seguridad alimentaria y al mismo tiempo cuidar el agua? En el departamento de Le Chagrin Maritime, cerca del océano y de las marismas, Benoit Vito se ha dedicado a resolver esta pregunta desde 2007. Heredó la granja de su padre, que durante 35 años solo cultivó maíz de la manera tradicional, con irrigación. Se necesitaban 30.000 metros cúbicos al año, lo equivalente a un año de agua potable para una ciudad pequeña. Ahora Benoit también produce de manera masiva, pero sin pesticidas ni irrigación. Compré ocho pozos y cinco estaciones de bombeo que servirán para regar 110 hectáreas de maíz. Las compré para cerrarlas, porque mi proyecto era hacer algo más ecológico. La irrigación aumenta el riesgo de que los pesticidas migren hacia las aguas subterráneas y superficiales. Por eso Benoit optó por la agroecología, para proteger los recursos. Fue elegido diputado europeo en 2019 y su objetivo es convertir esta forma de agricultura en una apuesta humanista y social. Para evitar la irrigación en esta parcela tuve que crear alternativas, y las alternativas a la irrigación son los árboles. Aquí cada 28 metros hay una barrera que hace que el agua circule de manera vertical hacia la capa. Y eso ocurre a lo largo del sistema de raíces de los árboles que sembré. Y al contrario, cuando hace falta agua, ese sistema de raíces conectado a las capas subterráneas hace que el agua suba y que se pueda usar para el cultivo. Aquí hay dos cultivos juntos, centeno, que servirá para hacer pan o harina, y lenteja marrón, que crece junto al centeno. Mi herbicida es la propia planta, es decir, aquí con las dos plantas juntas no queda espacio para que haya luz por debajo. Entonces solo crecen las dos plantas que sembré. Quisantes verdes, espelta, trigo, avena. Actualmente Benoit cultiva 18 especies de manera extensiva y cría 130 animales en 200 hectáreas. Nos siguen diciendo que la agricultura ecológica tendrá un impacto sobre la soberanía alimentaria, que vamos a poner en peligro la soberanía alimentaria. Pero con este cultivo, juntando estas dos especies, se obtienen niveles de producción que son igual de eficaces que los de la agricultura convencional. Actualmente la única solución conocida para proteger el agua de los pesticidas sería hacer un cambio radical conjunto que involucrara las prácticas agrícolas dominantes. Una decisión social importante en un momento en el que Francia es uno de los principales consumidores de pesticidas del mundo.